Pues ya son cinco o cinco, vamos a arrancarnos, José. Ah, pues como tú me digas. Adelante, tienes la palabra, la dejamos con el profesor José Gutiérrez, rasura, académico del Departamento de Comunicación, responsable del Club de Cine Ibero, del Departamento de Comunicación, que hoy es su última función. Y entre otras cosas. Así que adelante, bienvenido José, adelante. Sí, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, sí, soy José Gutiérrez. Soy académico del Departamento. He estado siempre vinculado al área de cine desde que entré aquí a dar clases. Primero de asignatura en el 2009 y desde el 2014 ya de tiempo completo. El cine es evidentemente una de mis pasiones y por lo tanto me da especialmente gusto y por lo tanto también agradezco mucho su presencia para poder hablar de una de las cosas que más me gusta. Lo que preparé es entonces una presentación en donde intentaré hacer una introducción a lo que es el cine. Desde luego es algo muy difícil. En una hora es imposible hablar de todo esto. Intentaremos ver algunas cosas breves, evidentemente, y sobre todo generar una reflexión sobre que nos va a llevar, espero, hacia el final a tener un panorama general de cómo estudiar el cine y cómo estudiarlo desde la comunicación. Entonces voy a compartirles una pantalla, iré retirando la presentación para platicar un poco y para ver algunos ejemplos. Inicio entonces haciendo una pregunta que ha sido desde la lógica del estudio del cine pues un tema que ha generado interés y preocupación y atención y que es la definición del cine mismo. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? Es esas cosas que cuando la vemos sabemos qué es, pero a la hora de definirlo resulta un poco problemático. A la hora de preguntarnos qué es el cine, hay que preguntarnos cómo es que pasamos de Porfirio, aquí la primera película filmada en México, Porfirio Díaz en su caballo, 1896. ¿Cómo pasamos de Porfirio a Heisenberg? Espero que todas ustedes y todos ustedes hayan visto esta serie de televisión, Breaking Bad. Podemos decir, esto es televisión, sí, sí es, pero al mismo tiempo es cine, pues sí, sí es. Y de acuerdo a ciertas definiciones de lo que es televisión, es televisión, pues no, no lo es. Es decir, los medios audiovisuales si algo tienen de problemático hoy día es que su definición se ha diluido. Cuando yo tenía su edad y yo estaba en la universidad, pues era muy fácil. El cine era una cosa y todo el mundo sabía qué era y se podía definir. Y la televisión era otra cosa y era muy fácil definir y encontrar las diferencias entre unos y otros. Hoy ya esas definiciones ya no operan. Hoy hay que buscar nuevas definiciones. Entonces esta presentación la inicio proponiendo una definición. Entonces la definición que propongo de cine es esta, que voy a explicar a detalle, pero que la planteo primero así en términos generales. El cine sería una secuencia de imágenes en movimiento, captadas con una cámara o un dispositivo que simula lo que la cámara puede captar, con una duración determinada, con principio y fin, que se ven en una pantalla y en una presentación que suele incluir un acompañamiento sonoro simultáneo y sincronizado. Esto es, me parece, lo que define al cine, más allá de otras consideraciones que en los 80, en los 90, en los 20, a principios de los años 10, del siglo pasado. En las que se ha intentado definir lo que es el cine, me parece que todas esas definiciones ya no están operando hoy día y tenemos que encontrar por tanto nuevas definiciones y probablemente a ustedes les tocará más adelante tener que buscar su propia definición. Bueno, veamos esto con un poco más de detalle. Una secuencia de imágenes en movimiento, ese cine, es decir, lo que define al cine y de ahí su nombre, ¿no? Escritura en movimiento, es esta idea de que hay una secuencia de imágenes que se mueven. Aquí lo que tienen, aquí lo que presento en esta imagen es un ejemplo de película en 16 milímetros, un formato prácticamente ya en desuso, en donde vemos cómo opera el cine. El cine es una secuencia de fotos fijas que corren a tal velocidad que generan la sensación de movimiento, es decir, la cámara cuando se echa a andar va tomando fotos fijas y al final, cuando esas imágenes corren a determinada velocidad, da la impresión de que se está moviendo. Esta es la tecnología analógica del cine, pero la tecnología digital opera con el mismo principio. Si ustedes están viendo una película y le ponen pausa, en Netflix, por ejemplo, le ponen pausa, van a ver una imagen congelada. Significa que el principio es exactamente el mismo. Entonces el cine es imágenes en movimiento, pero lo curioso es que son imágenes en movimiento que son producidas en una forma muy inicial con imágenes fijas. Entonces, cine, secuencia de imágenes en movimiento captados con una cámara, pues sí, aquí tenemos una imagen de una filmación contemporánea y es una cosa interesante del cine. Prácticamente la tecnología y la manera de producir las películas no ha cambiado desde 1895, que es cuando el cine se inicia su vida, ¿no? Hasta nuestros días prácticamente no ha cambiado la manera de hacer películas. Es una cámara en frente de un actor, digámoslo así. Y las imágenes en movimiento están captadas por una cámara, una cámara habilitada para reproducir el movimiento de la naturaleza con alguna tecnología que primero era como esta que explicaba, luego pasó a tecnología electrónica, todavía no digital, el video analógico y ahora el video analógico digital, que es prácticamente como se hace en la mayoría de las películas hoy día. Pero también puede, las imágenes pueden ser creadas con un dispositivo que simula lo que la cámara puede captar. Hoy cada vez es más frecuente ver este tipo de películas, en donde las imágenes en movimiento no son generadas por una cámara, sino son generadas por una computadora y algún tipo de programa, desde luego algún tipo de insumo que hace que las imágenes se puedan ver. Es lo que se conoce como las imágenes generadas por computadora o CGI. Pero aún en estas películas, lo que vemos parece o intenta emular lo que la cámara puede captar. Con una duración determinada, con principio y fin, esa es una característica muy importante del cine. El cine es un arte temporal. Tiene una duración fija. ¿Cuánto dura una película? Una película puede durar un segundo o puede durar horas, como en el caso de las series de televisión, que son 10 temporadas y entonces serán decenas o hasta centenares de horas. Entonces, pero eso es lo que define al cine. A diferencia de otro tipo de, digamos, presentaciones audiovisuales que no tienen una duración determinada. Por ejemplo, la cámara de, una cámara de videovigilancia, por ejemplo, no podemos considerar la cine, aunque empleen una cámara de video, puesto que no tiene una duración determinada con principio y fin. Una película, para que sea película, por lo general tiene un principio, empieza en algún lugar y luego termina en algún lugar y tiene una duración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una película. Este es el inicio y este es el final. Bueno, ¿qué pasa en medio? Pues se cuenta una historia, ¿no? Es este, los 400 golpes de Truffaut. Vemos al inicio, el chavito está en la escuela que no se lleva bien con sus profesores y que es medio rebelde y al final escapa y va corriendo por la playa y voltea a ver a la cámara y nos voltea a ver a nosotros. Bueno, en medio se cuenta toda una historia y la película dura hora y media más o menos aproximadamente y en medio sucede una serie de, se cuenta la historia. Ese es el sentido. Se ven en una pantalla estas imágenes en movimiento, sí, una pantalla, pero ¿qué pantallas? Puede ser como este viejo cine de la Ciudad de México, el cine Lido, que ya no existe. O hoy día muchas películas se ven en un teléfono celular. Entonces hablamos de que son cosas muy distintas, pero comparten algo. Pues una pantalla, inclusive la proporción del tamaño de pantalla es prácticamente, se no ha cambiado de más de 100 años, ¿no? Seguimos haciendo películas con un formato horizontal y esa es la manera en la que solemos ver cine. Y eso no lo inventó el cine, eso es una herencia teatral, ¿no? Y nos podemos ir mucho más atrás todavía para rastrear el origen de esta proporción de pantalla. ¿Por qué tiene que ser horizontal? ¿Por qué no es vertical? Bueno, hay una explicación para ello. Pero lo que sí es que el cine, para que sea cine, se muestra su presentación en algún tipo de pantalla. Y por último, es una pantalla en una presentación que suele incluir un acompañamiento sonoro simultáneo y sincronizado. El cine originalmente no tenía sonido simultáneo y sincronizado, es decir, el llamado cine mudo o cine silente. La tecnología no permitía que las imágenes tuvieran un acompañamiento simultáneo y sincronizado de sonido. Y sin embargo, las películas nunca fueron una experiencia totalmente silente. Aquí vemos una fotografía de una proyección cinematográfica del pasado, previo a los años 30, que es cuando ya el cine se incorpora de manera generalizada. Y aquí lo que tenemos, bueno, pues es una pianista tocando mientras va la película. En otros casos había un cronista que iba comentando la película. En casos más sofisticados había una orquesta que tocaba o alguien detrás de la pantalla haciendo efectos sonoros. Digamos que todo esto que era habitual en el mundo del teatro, pero sigue siendo, en el cine existió en todo este periodo previo a la llegada del sonido. Entonces, una película, el cine es todo esto, ¿no? Pero el cine no solo es esto, no es solo una tecnología, ¿no? Como les digo, cuando yo tenía la edad de ustedes, definíamos el cine por una tecnología, una tecnología cinematográfica. 24 cuadros por segundo de una película, película de acetato, en donde se plasmaban las imágenes y corrían a determinada velocidad. Hoy eso ya prácticamente no se hace. Y casi todas las películas se hacen, como vemos en la imagen de la derecha, con información digital, información numérica. Pero sigue siendo cine y, por lo tanto, sigue habiendo películas, aunque ya no existan películas de manera literal, y se sigue filmando, aunque ya no se usen el elemento fílmico, el soporte fílmico para filmar. Se filma con tecnología digital y las películas no son de acetato, las películas son digitales, ¿no? Información numérica. El cine tampoco es un tipo, un solo tipo de película, ¿no? Una película es la que se muestra en una sala de cine, pero también es una serie de televisión. Podemos pensar que un video corporativo también es un cine, un comercial de televisión también es cine. ¿Y un video de TikTok será cine? Voy a dejar de... A ver, si quieren, levanten la... Pongan su mano. Su reacción, su emoticón. ¿Es TikTok cine o no? Los videos de TikTok. Bueno, Jimena Luja dice que sí. Y los de... Bueno, Máximo, ¿sí? Elisa dice que sí. Andrea dice que sí. Bueno, Armando dice que sí. Linda Char dice que sí. Sí, bueno, sí. La mayoría, algunos dicen que sí, pero la mayoría, por lo visto, entonces dicen que no. Voy a dejar esta presentación y les voy a pasar una de las primeras películas de la historia del cine. Y díganme si eso no se parece a un video de TikTok. A ver, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se parece o no se parece a los videos de TikTok? Es una duración muy similar. Es una broma. Es un... Se presenta una situación que luego tiene un final inesperado. Es decir, todo lo que vemos en los videos de TikTok que tienen tanto éxito y que gustan tanto, pues es así como fueron las películas en un inicio, ¿no? Una mera peripecia visual, una suerte, un divertimento, ¿no? No es lo mismo. Claro, dice Ana, no es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos en mil... Todavía a finales del 19, principios del 20, y era otra tecnología, otra manera de entender, era otra la manera en que se veía. Pero a fin de cuentas es un tipo de representación muy similar. Por lo tanto, el concepto de cine es mucho más amplio del que a veces parecería... que a veces los textos o los diccionarios no se actualizan con la suficiente rapidez. Pero hoy día, inclusive, hay festivales de cine que ya no quieren usar la palabra cine, sino que hablan de pantallas, por ejemplo, ¿no? Hay festivales que es festival de las pantallas o el concepto de audiovisual, que cada vez está más difundido en determinados círculos. Pero me parece que el cine es la base de todo y por eso hemos de seguir hablando de cine, aunque podamos ampliar la cuestión a distintas maneras de entender este medio. Ahora me gustaría pasar a otra cuestión. Pero estoy viendo aquí... A ver, voy a dejar para comentar alguno de lo que están diciendo. Bueno, sí, no, depende, yo creo que sí. Depende, depende, no. Basado, contar historias. Sí, 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 sí. Algunos sí, algunos no. Bueno, en fin. Es un poco lo que les digo. A ustedes les tocará tener que definir qué es una cosa y qué es otra. Los medios cambian tan rápido, tan, tan rápido, que no hay más remedio que adaptarnos a esos cambios y entender el fenómeno mediático no a partir de lo que se dijo en sus inicios, sino a partir de lo que hoy día se está presentando, de lo que hoy día se está produciendo. Me gustaría ahora retornar a esto y vámonos ahora a intentar ver que el cine, entonces, es todo lo que se haga haciendo uso del lenguaje cinematográfico. A lo mejor eso es mucho más fácil y esto nos permite entender de una manera mucho más certera lo que es el cine hoy día. Y por lenguaje cinematográfico, de hecho, nos estamos refiriendo a una serie, es la manera en cómo los cineastas expresan a través, se expresan a través de esta, podemos decir que es tecnología o esta manera de comunicarse. Para fines prácticos, pero solamente para fines prácticos, podemos distinguir dos categorías de elementos que están operando en toda película, pero entendiendo películas en un sentido mucho más amplio, desde el spot publicitario, que ya lo podemos considerar una película, el video de TikTok, que lo podemos considerar una película, la serie de televisión, que podemos considerar una película, o la que solemos definir como película, que es esta obra cinematográfica de una hora y media que vemos en una sala. Por un lado tenemos los elementos narrativos y por el otro lado tenemos los elementos formales. Es una clasificación arbitraria, pero es una manera de más o menos clasificar lo que opera cuando vemos una película que es un medio muy, muy complejo. Estos dos elementos no van juntos, siempre van integrados y estos dos elementos se componen principalmente cada uno de distintas subdivisiones. Por ejemplo, los elementos formales a la derecha podemos integrarlos en cuatro grandes categorías, puesta en escena, puesta en cámara, montaje y sonido. ¿A qué nos referimos con cada uno de esos? La puesta en escena es todo lo que está frente a la cámara. Vimos esta imagen de la filmación. Bueno, todo lo que está frente a la cámara es lo que podemos identificar como puesta en escena. ¿Y qué es lo que está frente a la cámara? Los actores haciendo algo, la iluminación haciendo algo, los objetos, el decorado, el escenario donde aquello sucede, la locación, como la solemos definir. Todo lo que está frente a la cámara es puesta en escena y la palabra evidentemente tiene un origen teatral porque a fin de cuentas así empieza el cine. Los actores y la manera, inclusive el lugar donde se filmaba, era en espacios muy similares a los de un escenario teatral. Y entonces puesta en escena es todo lo que está frente a la cámara. Puesta en cámara es la manera en como la cámara capta esa puesta en escena. Y ahí hay una serie de posibilidades, no voy a decir que infinitas porque sí son finitas, pero sí muy amplias. ¿Qué hay en puesta en cámara? Desde el tipo de lente que se usa, el tipo de movimiento, el encuadre, la angulación de la cámara, si se mueve o no se mueve, si se mueve, cómo se mueve, etcétera, cómo se expone. Ustedes están llevando laboratorio de comunicación visual donde seguramente han visto muchas de esas cuestiones de la manera en como la imagen fotográfica es creada. La puesta en cámara durante la filmación de una película lo que genera son lo que conocemos como planos o tomas. Hay quienes lo refieren así, ¿no? Es esta filmación, esta grabación que está puesta en, ahora se usan tarjetas de video, antes eran rollos de película o eran cassettes, en fin, ha habido muchas maneras de hacerlo y esos planos individuales luego se tienen que acomodar e integrar de alguna forma y ahí vienen todas las consideraciones de montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje es la concepción de cómo se integran todos estos elementos que son filmados. Pueden ser cronológicos, pueden ser con rupturas cronológicas, pueden ser con determinado ritmo, un ritmo lento o con un ritmo vertiginoso, etcétera. Puede ser como en este cortito que vimos donde es una sola plano donde se acerca el personaje y luego hay un corte a lo que supuestamente sucede dentro de su boca. Bueno, ese es un recurso de montaje y luego regresamos de nuevo con él. Bueno, ese es otro recurso de montaje y desde luego en el cuarto elemento importante en el elemento formal importante del cine es el sonido que llega después pero que como decía siempre ha estado presente de alguna forma aunque no hubiera estado sincronizado. Entonces, por un lado tenemos los elementos formales y por otro lado tenemos los elementos narrativos. Ahí también hay una gran categoría de subdivisiones. Es el tema de la película de qué se dice, qué se comenta, cuál es el significado. Ese es el tema. La trama, cómo se van encadenando las situaciones que se van mostrando y ese encadenamiento que produce en términos de emoción, en términos de significado, también el tono. Por lo general hablamos de tono cuando nos referimos a esa emoción que se genera o esa, a veces inclusive el estilo, tono a veces tiene que ver con los géneros teatrales, por ejemplo. Si es una película en tono de comedia o en tono de tragedia o es un melodrama, etcétera. Personaje, un aspecto central de la película es quiénes aparecen ahí, quién es el personaje, quiénes, cuáles son los distintos tipos de personajes que hay en una historia y estructura es la manera en como los distintos elementos que se van mostrando se van planteando a lo largo de esta duración muy delimitada que es el cine. Bueno, este, no podemos ver todo pero, porque en una hora es imposible, esto es algo que nos toma mucho tiempo pero me voy a referir solamente brevemente a ciertos principios narrativos y veremos un cortito para luego intentar desmenuzarlo desde esta lógica del lenguaje cinematográfico. Bueno, este señor dice que si quieren saber de cine lean mi libro. ¿Quién es este señor? A ver, voy a dejar de comentar para que pongan ahí ¿Quién es? ¿Quién es este señor? A ver si, si alguien premio a quien a eso, Máximo ya dijo Aristóteles, muy bien, Aristóteles. Digamos que el primer libro de cine se escribió antes de que el cine existiera, siglos antes de que el cine existiera. el libro del que Aristóteles habla es la poética, la arte poética de Aristóteles en donde habla claramente del teatro pero digamos que sigue siendo el texto esencial para entender la narrativa cinematográfica. Significa que el cine no está, no existe desde que el cine existe como tal, es decir, no existe desde finales del siglo XIX. la idea de cine existía desde antes y hoy podemos hablar cuando vemos una serie de televisión o una película podemos ver muchos de los principios que Aristóteles planteó en arte poética. Este es uno de ellos, ¿no? Solo hay una fuerza motriz el deseo. De eso hablaba, eso dice Aristóteles en la poética y esto nos da pie para intentar definir entonces qué es una historia. Una historia de cine, una historia de teatro, una historia de cuento, una historia de novela, que es una historia, que es una historia. Ese es otro concepto difícil de definir, pero para cuestiones meramente prácticas y para entender un poco cómo se ha construido esta idea del cine clásico, ¿no? Hay muchos tipos de cine, pero hay un tipo de cine que es el mayoritario, el que más vemos, el que más nos gusta ver, que es qué es lo que conocemos como el cine clásico. ¿Y qué es eso? Pues a términos muy generales es esto que aquí está. Un personaje quiere algo, tiene dificultades para obtenerlo y hace algo para lograr su objetivo y al final lo obtiene, no lo obtiene, obtiene algo diferente o pierde algo que ya tenía y puede haber otros finales. Pero si se fijan en esta brevísima definición de que es una historia, están muchos de los elementos que vemos prácticamente en la generalidad de las películas, por lo menos las que más se ven o las que más nos gustan, como decía, ¿no? Entonces, en una película hay un personaje que quiere algo, hay un protagonista único, ¿no? Que quiere algo, lo que decía Aristóteles, el deseo, ¿no? El deseo de obtener algo. Muchas veces eso que se quiere obtener no es más que resolver un problema o obtener algo en concreto, o en fin, posibilidades ahí sí yo creo que son infinitas. Tiene dificultades para obtenerlo, el sentido de una trama bien construida, como dice Aristóteles, y todos los manualistas de guión y buena parte de los cineastas que hay es, reconocen que el conflicto es la base de buena parte de las historias y el conflicto se da cuando hay dificultad para obtener lo que se quiere. Y luego viene la parte de las acciones y entonces el personaje hace algo para lograr su objetivo, y por lo general al final de la película algo sucede en donde se obtiene lo que se quería o no se obtiene lo que se quería o se obtiene una cosa que no se esperaba o se pierde algo que ya tenía, pero de acuerdo a esta lógica queda claro que al final lo que sucede es que hay un cambio, algo es distinto al final que al inicio. Entonces, esta es una manera muy general de entender qué es una historia, qué es un relato, es cómo se pasa de un estado de equilibrio inicial a un estado de desequilibrio, de conflicto, de problema que es cuando surge el deseo y donde hay dificultades para obtenerlo, los antagonistas a veces o las fuerzas externas que luego se enfrentan de alguna manera hasta llegar a un nuevo estado de equilibrio donde el personaje a lo mejor está mejor que como estaba al inicio y a veces peor que como estaba al inicio pero nunca estará igual, hay un cambio y ese es el sentido también de mucho de las películas que vemos y por eso es importante considerarlas como tal. Bueno, para ejemplificar esto veamos un cortito, un cortito muy breve, un cortito de Suecia en el que creo que queda muy clara esta idea de que es de que es una historia sobre todo que es una historia clásica ¿no? Esta es una película me gustaría que se fijaran en quién es el protagonista qué es lo que el protagonista quiere cuál es el problema que tiene para para obtener lo que quiere y qué cambia al final a ver vamos a ver se llama poder de mujer loco loco y me no 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 ¡Vamos! 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 Bueno, es una historia muy simple, es una historia aparentemente poco sofisticada, pero en realidad es un relato bastante complejo en muchos sentidos. Desde luego podemos dedicar mucho tiempo a ver cómo operan los elementos formales, por ejemplo, cómo opera la cámara, cómo opera la puesta en escena, la iluminación, cómo va cambiando, por ejemplo, cómo son los recursos de montaje, cómo es el sonido, cómo está empleado, en qué momento entra la música, en qué momento se para, en qué momento vuelve a entrar, etc. Hay muchas cosas que funcionan dentro de una película que es lo que ustedes, si se van a dedicar al cine o se van a interesar en aprender algo del cine, van a tener que aprender a hacer. Pero también, como simples estudiosos y estudiosas del fenómeno mediático, también habrá mucho de lo que tendrán que ver cuando vean una película. Un aspecto esencial, inicial, son todos estos aspectos formales de los que habla. Pero también está la parte de la narrativa. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos desde luego un personaje. ¿Quién es este personaje? Pues es una anciana que tiene su vida más o menos equilibrada. Es decir, por lo menos hay una aparente ausencia de problemas o de conflictos. Y de pronto se le presenta un problema. El problema es que se le va el automóvil y no hay quien le ayude. Entonces tiene que intentar hacer algo para resolver ese problema. ¿Y qué hace? Pues primero intenta hacerlo de una forma, intenta detenerlo por la fuerza. No lo logra. Luego aparentemente lo persigue, puesto que ve que el automóvil puede atropellar unos niños que andan por ahí jugando. Tiene que encontrar otra manera de hacerlo. Hay vecinos y vecinas que no le hacen, que no le prestan atención. No, no, no parecen estar atentos a lo que está pasando. Eso refuerza la idea de que ella tiene que resolver el problema por ella misma. Y empieza a pedalear al principio como que ya se le olvidó andar en bicicleta. Hace años que no se sube una bicicleta, pero recuerda cómo es y adquiere una cierta pericia que había estado perdida y va rápido. Y por la vía de la inteligencia logra detener al automóvil y luego vuelve a fingir que es una anciana desvalida para no hacer evidente que ella fue la que dañó el buzón y no aparentemente los niños que están jugando enfrente. Hay un final. Hay un final en donde hubo un cambio. Ella cambió. ¿Cómo cambió ella? Bueno, encontró una manera de resolver los problemas por la vía de la inteligencia, no por la vía de la fuerza. Desde ahí esas complejidades de las que a veces tienen las películas que a simple vista parece que no las tienen. La mayoría de las películas bien contadas, vamos a decirlo así, por lo general tienen algo que están contando, algo importante. Entonces, ¿qué es una película? Es una historia que se cuenta haciendo uso de una serie de elementos que son los que podemos englobar en estas cuatro categorías. Puesta en escena, puesta en cámara, montaje y sonido. Desde luego que hay una enorme diversidad de películas, muchas, muy diferentes a esto que vimos y que desafían esta fórmula que presenté. Pero digamos que la manera más generalizada que tenemos para entender qué es el cine, sobre todo qué es el cine clásico, es justamente ese. Sí, aquí Jimena habla del monomito del héroe. Sí, efectivamente, efectivamente. Esa es la idea del héroe. La idea del héroe que, bueno, que Campbell, Joseph Campbell es otro texto esencial para entender lo que es el cine. Estudió, no del cine, obviamente. Estudiaba los mitos de las figuras religiosas fundadoras de creencias. Creencias, ¿no? Este, la vida de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y o Mahoma. Y es este estudio de cómo en las culturas hay una idea de este héroe. Los ritos de transición. Y esto, bueno, no está originado, no se originó en el cine, evidentemente. Se origina en la poesía clásica, en el teatro, en la novela. Y por eso, para entender el cine y para hacer cine, tenemos que muchas veces irnos al pasado, ¿no? Y a veces a un pasado muy lejano. Bueno, este, entonces, ¿qué es el cine? Es algo que se expresa con el lenguaje cinematográfico. Y el lenguaje cinematográfico, entonces, lo podemos sintetizar en estos dos sistemas que se unen. El sistema narrativo, por un lado, y el sistema formal, por el otro. Colisionan y lo que da lugar es a una película. Independientemente de si esa película la damos en pantallas, si es de un tipo u otro, si es de un género u otro, si es de un lugar u otro. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estudiamos al cine? ¿Cómo lo estudiamos? Independientemente de si nos vamos a dedicar al cine o no, independientemente de eso, independientemente de si ustedes van a elegir al cine o no como el subsistema que van a seguir. El cine es algo que, el cine y todas estas derivaciones, ¿no? Es algo que está muy incorporado a nuestra práctica y a nuestra cultura contemporánea. Y por lo tanto, el cine en estas, en cualquiera de sus manifestaciones es algo que va a afectar, evidentemente, el camino profesional que ustedes lleven, sea cual sea. Obviamente, quien se va a dedicar al cine, tiene que prestar especial atención a estudiar al cine, pero quienes no, de todos no lo tienen que conocer. Si alguien se va a dedicar al periodismo, o a la publicidad, o a la investigación, o a las tecnologías digitales, etcétera, lo que sea, el cine y el audiovisual en general, toca en muchos sentidos buena parte de lo que ustedes van a estudiar, aprender y eventualmente luego a realizar. Entonces, les voy a presentar ahora la segunda parte de la presentación que haré muy rápido para ver distintas opciones o distintas aristas del estudio del cine y tocando ahora sí de manera mucho más central al cine mexicano. A ver, vamos a ver. Voy a adelantar esto y nos vamos acá. ¿Cuáles son los aspectos que tomamos en cuenta a la hora de estudiar a una película? Vamos a enfocarnos a una película para no tener que hablar necesariamente del cine como fenómeno más amplio. Pero desde luego, al hablar de una película, hablamos del cine. Primero, la cuestión de la historia. Es decir, hay toda una historia del cine. La historia empieza en 1895, el 29 de diciembre, en París, cuando los hermanos Lumière presentan su primera película. Y es una historia que se ha mantenido desarrollándose hasta nuestros días, con cambios y demás. Aquí estamos viendo a Buñuel dirigiendo a este actor en la película Nazarín. Entonces, ¿qué estudiamos cuando estudiamos la historia del cine? Bueno, pues sí, ¿qué ha sido de la evolución del cine? ¿Cómo se hacían las películas en un principio? ¿Cómo se empezaron a hacer después? ¿Cuáles son los periodos históricos en los que se divide el desarrollo del cine? ¿Cómo la historia en general ha afectado el desarrollo del cine? No es lo mismo el cine que se hacía en Alemania, por ejemplo, antes de que llegaran los nazis, en la época de la República de Weimar. No es lo mismo el cine que se hizo ya cuando estaba Hitler en el poder. No es lo mismo el cine que se hizo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco es igual el cine que se hizo en los años 70, en donde hubo una renovación del cine alemán. No es lo mismo un periodo histórico que otro. Y en el caso mexicano, igual. No es lo mismo el cine de los años 30, en la época del cardenismo, por ejemplo, que fue una época de cierto esplendor, del cine como arte. O al cine que se hizo en los años 40, 50 y entrado a los 60, la famosa época de oro del cine mexicano. O al cine de los años 70, que se considera como la segunda época de florecimiento del cine como expresión artística. O al cine de los 80, donde el cine mexicano entró en una especie de crisis. Al cine actual, que se produce mucho, que se ve mucho, que genera mucho entusiasmo. Y que ahora veremos en qué va a acabar con los problemas a los que nos estamos enfrentando. En fin, la historia del cine es un aspecto importante. Ante la narrativa, hemos hablado de historias, de cuentos. ¿Cómo se cuentan las historias? Aquí estamos con esta película, que es un clásico, que espero que hayan visto. Y si no, vayan a ver. Nosotros los pobres, allá está el fondo Pedro Infante. Y bueno, ¿con qué historias se cuentan? ¿Cómo se cuentan? ¿Qué dicen las historias? ¿Qué significan? ¿Qué registro tonal tienen? Es decir, ¿a qué género pertenecen? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de personajes hay? ¿Cómo están planteados personajes? Esto, por ejemplo, es una película de dobles, ¿no? Entonces, son parejas, parejas, parejas de distinto tipo en colisión y en relación. Esa es una cuestión de la narrativa. Es una película que es un melodrama, pero tiene elementos de comedia, tiene elementos de... Hay secuencias musicales, etcétera. Cuando hablamos de género, en relación con el cine, hablamos de muchas cosas. Las películas se clasifican de acuerdo a los famosos géneros cinematográficos, que es una manera práctica y útil de agrupar y clasificar distintos tipos de películas. Pero también están los géneros teatrales. El melodrama, la comedia, la tragicomedia, la pieza, etcétera, que también se relacionan con las películas. Pero también cuando hablamos de género, hablamos de otro tipo de clasificaciones. Entonces, las películas hay que clasificarlas de alguna manera, porque se producen así, así se consumen, y por lo tanto podemos hablar de género. Aquí estamos desde luego con Cantinflas, y es una de las obras cumbres de lo que conocemos dentro del género de la comedia. Ahí está el detalle, ojalá y también la puedan volver a ver. Entonces, ¿cómo estudiamos esta película? También desde la lógica del género. ¿Y qué es la comedia? ¿Cómo se plantea la comedia en esta película, en este periodo, en este país? Ya Aristóteles ya hablaba de qué es la comedia. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que presenta Cantinflas en esta película. Autoría. Las películas suelen tener autores, y esa es una de las cosas más complicadas en el cine. ¿Quién es el autor de una película? ¿Es quien escribe el guión? ¿Es quien dirige la película? ¿Es quien la produce? ¿Quién es el autor? ¿Es una autoría compartida? Ese ha sido uno de los grandes problemas a la hora de entender al cine. Aquí tenemos a un autor, por ejemplo, Celindio Fernández. Uno de los grandes directores de la historia del cine mexicano. Hoy, un poco olvidado por las nuevas generaciones. Pero aquí podemos hablar de un autor. Tenía una visión única de lo que era el cine. Una visión única de lo que era el mundo. Una visión única de lo que era México. Y eso lo planteó él en muchas de sus películas. Sobre todo las películas más importantes que él hizo. Si nos queda tiempo, vemos el final de una de ellas. Y aquí estamos hablando de un autor. Un autor al igual que el autor de una novela. O el autor de una pintura. O el autor de una partitura musical. Aquí es el autor de una película. Pero claro, el cine es un arte colectivo. En donde los límites de la autoría son mucho más difíciles de establecer. Que en el caso de una novela. Donde es bastante simple. El autor es quien escribe la novela. La autora de una pintura es quien la pinta. En el cine eso es mucho más complejo. Y esto ha dado lugar a debates, inclusive teóricos. En donde reside la autoría de una obra. Tecnología. El cine tenemos que también estudiarlo desde la lógica de la tecnología. Puesto que las películas son productos de la tecnología. Aquí estamos con Santa. Esta es la primera película sonora en México. Y es producto de una tecnología propia. Es decir, buena parte de las tecnologías mexicanas en las casi todas las industrias son tomadas de otros lugares. Pero en este caso tan particular. La primera película sonora se hizo con tecnología generada por los hermanos Rodríguez en México. Estamos a principios de los años 30. Y fue tan efectivo su invento que ellos luego se fueron a Hollywood y allá lo patentaron. Pero antes ya habían hecho esta. Y de ahí le retomaron muchos elementos. Es decir, el cine mexicano también ha innovado a nivel mundial. Industria. Pues sí, el cine funciona solo dentro de una lógica industrial. Una lógica de inversionistas. Una lógica de consumidores. Una lógica de flujo de capital de un lugar a otro. Una lógica de generación de productos. Y así ha sido el cine en todos los regímenes. En el capitalista, pero también en el comunista, etcétera. Es decir, la industria existe. Y porque el cine lo que hace es producir productos que se llaman películas. Bueno, aquí tenemos una imagen de los estudios Churubusco. Pueden ver ahí cómo se ve la cruce de Churubusco y Tlalpan en los años 40. Cuando apenas la Ciudad de México estaba expandiendo sus límites. En este caso hacia el sur. Y bueno, este fue un ejemplo de un intento de emular en México el sistema de estudios de los Estados Unidos. Y durante muchas décadas funcionó de una manera muy similar a cómo funcionaba en Hollywood el sistema de estudios. Todavía están ahí y todavía se sigue filmando. Desde luego la lógica es distinta. Las condiciones industriales son otras. Y eso es algo que también se puede estudiar a la hora de entender el cine. Cómo se producen las películas. Cuáles son los principios bajo los cuales son financiadas, son vendidas, son recibidas las películas. Audiencia. Esa es fundamental para estudiar el cine. ¿Quién consume las películas? Esta es una película que se llamó, la gente que está ahí haciendo cola para ver una película que se llamó Lo Negro del Negro. En una época en donde en México existía muchísima censura, en donde se hablaba poco de lo que nuestros gobernantes hacían o dejaban de hacer. Y esta película exponía mucho de esas anomalías, vamos a decirlo de manera amable, de nuestros políticos. Y en una época en donde existía censura, bueno, pues la gente se agolpaba las alas para ver. Querían ver algo que no veían en televisión, que no se escuchaba en radio, que rara vez se veía en prensa, pero que la película lo estaba mostrando. Entonces, cuando estudiamos las audiencias, es uno de los aspectos más interesantes del cine. Es cómo las personas ven las películas, qué ven en las películas, cómo las películas les afecta su vida, cómo las películas son producto de entretenimiento, pero a lo mejor de otra cosa, a lo mejor de aprendizaje o de cambios o, en fin, toda historia lo que propone a fin de cuentas es una manera de entender el mundo. Y es una de las razones por las cuales nosotros vemos películas. Es una visión del mundo que nosotros, ante la cual nosotros nos enfrentamos y que corrobora o contrasta con nuestra propia visión. Y eso establece, por lo general, un diálogo. Y ese es uno de los aspectos más importantes y es lo que justifica un poco por qué se siguen haciendo historias. Estilo. Las películas tienen muchos estilos, maneras de hacerse. Esta es otra película mexicana importante, La Pasión, según Berenice, de Jamenberto Hermosillo. ¿Qué estudiamos cuando hablamos de estilo? Bueno, la manera en cómo se usa la luz, los colores que están en el decorado, la manera de comportarse del actor para representar su personaje. ¿Qué hace la cámara con esto? ¿Se acerca? ¿Se aleja? ¿Se mueve? ¿Está de un lado de frente? ¿Está desde arriba? ¿Está desde abajo? ¿Qué se escucha? O sea, los aspectos formales van creando patrones y esos patrones son los que estudiamos cuando estudiamos el estilo de una película o de un cineasta o de un periodo, etcétera. Nación. Es decir, la idea de nación está presente en el estudio del cine desde que nos ponemos a pensar un poco lo que comentamos al inicio. Esta idea de qué es una película mexicana. ¿Es una película que se filma en México o es una película que es financiada por México? ¿O qué es? ¿Cómo se relaciona la idea de nación y la idea de una película? Por ejemplo, Roma. ¿Roma es una película mexicana? Pues no, no lo es. Es una película de Hollywood, pero está filmada por un mexicano en México con una temática mexicana. Y entonces la idea de nación es otra cuestión importante para entender qué es el cine. Y aquí tenemos un ejemplo de Canoa, ¿no? ¿Qué es lo que el cine mexicano proyecta sobre sí mismo en sus películas, en los distintos periodos, con los distintos autores y con los distintos estilos? Es complejo, porque cada autor tendrá su visión, cada periodo tendrá unas constantes, pero buena parte del estudio lo que nos obliga es atender los aspectos más centrales. Las representaciones. El cine siempre representa algo, siempre hay algo que se ve, que se conecta con nuestra sociedad, con los elementos que tipifican nuestra cultura, nuestro tiempo. Y este es otro de los aspectos más importantes. Vemos esta película de nuevo, nosotros los pobres, está Pedro Infante durante la filmación, en un descanso. Y cuando vemos esta película vemos cómo era la Ciudad de México en los años 50, cómo era la gente, qué se vestía, cuáles eran algunos de los valores. Es decir, hay unas representaciones ahí en la película más allá de una historia determinada. Y eso se conecta con el último elemento, que es desde luego la ideología. Las películas siempre tienen una postura ante el mundo, que se puede expresar en términos ideológicos. Bueno, ya casi no queda tiempo y me gustaría no simplemente cortar, dejarlo hasta ahí, agradecerles su atención y no sé si exista alguna pregunta que se pueda responder en estos pocos minutos que nos quedan. O lo único que me gustaría comentar es entonces que el cine es un concepto amplio, es un concepto muy complejo, es un concepto desde luego fascinante. Y de nueva cuenta, se dediquen ustedes al cine o no, vayan a estudiar el subsistema de cine o no, es algo que les va a tocar en lo profesional en algún sentido. Y por lo tanto, creo que es muy importante que lo estudien. Ya solo me gustaría hacerles una pregunta, si quieren con sus manos, ¿quiénes van a entrar al subsistema de cine? A ver, pongan su mano. Uno, dos, tres, cuatro. Pues sí, sí, hay varios. Está muy bien. Todos los subsistemas son importantes, desde luego. Y probablemente nos veamos, sobre todo quienes vayan a entrar al subsistema de cine, nos veremos probablemente en la clase de guión, en algún futuro de su carrera. Les agradezco mucho su atención. Y a Samuel por la discusión. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias a todos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pablo, ¿puedes abrir micrófonos? A ver, ya pueden activar sus micrófonos. ¿Quién quiere hablar? Hay aquí algunas preguntas. Sí. Perdón, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que haya sido el modelo de creación que haya resultado, si es que existe, la base para que estos cineastas mexicanos como Iñárritu, Cuarón, inclusive Arraigadas del Toro, por supuesto, hayan tenido éxito en el extranjero? Y una segunda pregunta. ¿Crees que este modelo todavía sea viable para los creadores mexicanos, para posicionarse en otro nivel? En el caso, me parece que hay que establecer distinciones. Creo que Cuarón, Iñárritu y del Toro pertenecen a una categoría y Arraigadas a otra muy distinta. En el caso de los tres primeros, desde que estaban haciendo sus primeras películas, su mirada estaba puesta en Hollywood, evidentemente. Justo de esto que hablaba del cine clásico, etcétera, ahí estaba su mirada puesta. Hicieron las tres películas muy exitosas en México y eso les permitió acercarse a las grandes ligas del cine internacional. Con estas películas que, y tu mamá también, Amores Perros y La Invención de Crono, son tres películas que tuvieron mucho éxito fuera de México y dentro de México, sobre todo dentro de México. En Hollywood eso siempre ha sido algo que les atrae mucho. Cineastas que son capaces de tener mucho éxito en su propio país. Y eso, y además, cineastas muy capaces, muy profesionales y con enormes deseos de incursionar en Hollywood, es lo que los llevó hasta allá. El caso de Arraigadas fue distinto, porque Arraigadas pertenece a otra estirpe de cineastas mucho más autorales, mucho más cercano a las tradiciones más europeas, vamos a decirlo así, aunque sea bastante elemental esta división. Y el caso es que su película Japón tuvo mucho éxito en Cannes. Y eso le abrió las puertas para poder seguir haciendo otras películas muy en esa línea. No creo que exista un modelo como tal. Lo que sí ya a estas alturas nos queda muy claro es que hay dos elementos muy importantes que explican por qué tanto cineasta mexicano tiene tanto éxito fuera de México. Uno es la existencia de IMSI, que ha financiado buena parte del cine que se ha hecho en los últimos 30 años. Y eso ha permitido una gran cantidad de películas y un espacio de formación, inclusive de formación de muchos cineastas, que de otra manera sería impensable. En los 80 y los 70, que se hacía mejor cine que el que se hace ahora, eso no se dio. Un buen aporte en buena medida a este impulso a la producción. Y el otro aspecto es el que existe cada vez más información, y cada vez hay más escuelas y más gente estudiando cine. Y eso también ha permitido que existan más películas, porque también cada vez se produce de mejor manera. Es decir, se ha profesionalizado cada vez más la actividad. Y en la medida en que un fotógrafo, por ejemplo, no solo hace unos cortos, sino que hace publicidad y que hace esto y que luego hace una serie. Entonces se va profesionalizando el medio y eso solo redunda en hacer más madura la industria del cine. Pero no creo que exista un modelo como tal. Y la verdad es que todo esto ha sido, nadie lo pensó, creo. Hasta ahora se está viendo que gracias a que Imcine hizo eso, y gracias a que las películas lo lanzaron, es como ahora podemos ver que México recuperó buena parte de la importancia que tenía en el ámbito cinematográfico en la famosa época de oro y que luego lo perdió y que ahora lo ha recuperado. Pero no creerías que estos cuatro cineastas iniciaron con películas de bajo presupuesto, claro, muchas financiadas por Imcine, y ahí mostraron precisamente que tenían una fórmula muy independiente para cada uno de ellos, creativa, que ya después con otros recursos más hollywoodenses, más grandes, se magnificó. Y en ese sentido... Sí, claro, pero recordemos que las de Ñarritu, Cuarón y del Toro, ellos no recurrieron a Imcine. Es también una cuestión que les permitió llegar a Hollywood. Demostraron que pueden ser las películas sin depender del apoyo del Estado. ¿Cronos no fue de Imcine? No, tuvo alguna participación, pero sobre todo fueron inversionistas privados. Entonces, eso también los acercó. Sí, no sé. Sí, es que la verdad es que cada cineasta es un camino y eso es algo que sí es muy distinto a lo que sucedía en la época de oro del cine mexicano, en donde había una industria muy establecida con reglas, a veces producían buenas obras o a veces no, pero había un sistema establecido. Pero hoy día en México lo que sucede es que cada película es una iniciativa única. Entonces, cada cineasta tiene que emprender su propio camino y es la razón por la que hay tan pocos cineastas que repitan. Hay muchos cineastas que han dirigido una, dos, tres películas, pero el porcentaje de cineastas que llegan a la cuarta es mínimo en México y se debe un poco a eso, que cada película es una empresa única, individual muchas veces y no está conformada una industria como tal. Esa es una característica del cine contemporáneo y eso lo estamos viendo ya en los últimos años. El auge de las series de televisión, por ejemplo, en donde vemos cada vez más la industria volcada hacia las series, lo que está haciendo es cada vez minimizar más las posibilidades de un cine autoral que se tiene que ir al nicho, pero al nicho del nicho del nicho y eso es lo que está haciendo que en este momento que entonces tengamos como este abismo entre este cierto tipo de superproducciones y producciones pero mínimas, mínimas que difícilmente van a encontrar la luz y que se ven una semana en la cineteca si bien les va y después de ahí se olvidan. Y con la esperanza muchas veces de que puedan ganar un premio algún festival importante, pero ni aún así se logra una gran diferencia y pues es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que nuestro cine existe, se produce mucho, pero la verdad es que las películas hoy día en México, las películas mexicanas hoy día en México han dejado de ser un poco trascendentes. En los ochenta que se filmaban tres al año tenían más trascendencia esas películas que las más de cien que se hacen hoy día, ¿no? Ok, pero entonces el sello finalmente de cada autor, sus elementos visuales, narrativos distintivos, ¿no? Como en Del Toro, pues toda esta referencia a los monstruos del universal, los relatos fantásticos, etcétera, sí finalmente formaron en su momento una base sólida para que se posicionaran estos autores en el extranjero, ¿verdad? Sí, pero son esfuerzos individuales, eso es lo que digo. Ok, claro. Muchas gracias, José. No, 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 qué agradeces. Pues gracias, José. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias.